El Ayuntamiento de Villarrobledo ha sido el escenario para suscribir el importante acuerdo de patrocinio entre el Club de Baloncesto Villarrobledo y la empresa Lactalis, que cede una de sus marcas más emblemáticas, como es Quesos Elventero al CBV, que sigue creciendo y preparándose para el inicio de una nueva temporada en categoría plata. Este acuerdo ha sido rubricado por el presidente del CBV, José Luis Melero, y por el consejero delegado de Lactalis, Ignacio Elola, siendo testigo el alcalde Valentín Bueno, junto a directivos de la empresa, del club y varios jugadores del primer equipo. José Luis Melero mostraba su satisfacción ante este acuerdo, sobre todo en una situación tan complicada como la que se está viviendo a consecuencia del COVID-19, y por ello agradecía la valentía y el compromiso de Lactalis, que supone un importante apoyo al club que necesita de la iniciativa privada, reconociendo la ayuda recibida siempre por el tejido empresarial de Villarrobledo y con la que esperan seguir contando. Es un duro trabajo el encontrar apoyos económicos que hagan posible este proyecto, porque requiere de una estructura de grandes dimensiones. Hasta hoy hemos contado y esperamos seguir contando con el apoyo de una parte importante del tejido empresarial de Villarrobledo, pequeña y media empresa, así como el apoyo de las instituciones municipal, provincial y regional. Pero hoy el CBV da un paso más, sus siglas se asocian con una gran marca de quesos, el Ventero, del Grupo Lactalis, producto conocido más allá de nuestras fronteras por su gran calidad. Hecho este que engrandecerá a nuestro club y hará más ilusionante si cabe nuestro trabajo. Ignacio, gracias por confiar en este humilde club, pero con una ambición sana como la empresa Lactalis, la de fomentar valores positivos con su empresa, que lleguen a nuestros jóvenes, que contribuyan a su desarrollo y bienestar. Gracias por escucharnos y gracias por aportar por nuestro proyecto. Eternamente agradecidos. A ti, Valentín, gracias por ser un político cercano, pendiente de las necesidades de los diversos colectivos. En este caso, gracias por ser el puente entre una gran empresa que trae riqueza a nuestra localidad y un club como el nuestro, con una gran ambición deportiva y humana. Agradecimientos de Fox también a las administraciones y, en concreto, en el día de hoy al alcalde por su mediación a la hora de poder materializar este acuerdo que les permite seguir con su proyecto deportivo, que tiene como pilar fundamental el mantenimiento de su cantera, integrada por cerca de 200 niños y jóvenes en todas las categorías, contando con equipos masculinos y femeninos, y por un primer equipo federado con ocho años jugando en Liga Nacional. El Club Baloncesto de Vallorredo es un club humilde, con una trayectoria de más de 27 años, que durante todo este tiempo ha batallado por buscar el sustento económico, para crear y mantener una cantera que a día de hoy la conforman más de 190 niños y niñas de todas las edades, teniendo equipos en todas las categorías, tanto masculinas como femeninas, y un primer equipo federado que desde hace ocho años milita en categorías a nivel nacional, cinco años en Liga Eva, dos años en Plata y este sería el tercer año en Lef Plata, siendo el referente de la Escuela Baloncesto. Melero señala que este acuerdo ofrece más motivación al club para seguir trabajando como lo han venido haciendo desde hace 27 años y para conseguir todos los éxitos posibles para la ciudad. Si ya es difícil llegar a acuerdos en tiempos normales, hacerlo en una situación excepcional como la que nos toca vivir en esta pandemia, es un acto de gran valentía. La hoja de ruta del Club Baloncesto de Vallorredo irá encaminada a conseguir el mayor número de éxitos y ya no de feudoros. Gracias y al ECBV. El club pasará a llamarse ahora CBV El Ventero y ejercerá como embajador de una marca históricamente unida a Villarrobledo desde 1982, año en el que se inició la elaboración de este queso mítico. Los jugadores del club llevarán el logo del Ventero en sus equipaciones por toda la geografía española y la marca tendrá presencia publicitaria igualmente en la cancha, así como en los diferentes canales de comunicación del club. Esta colaboración reforzará el proyecto deportivo del club a la vez que permite al grupo Lactalis estrechar más aún sus vínculos con Villarrobledo, localidad donde se encuentra su mayor fábrica de quesos en España, que forma parte del grupo desde hace 10 años. En palabras de Ignacio Elola, consejero delegado del grupo Lactalis, este patrocinio es una muestra más del compromiso que une a la empresa a Villarrobledo, donde generan más de 200 puestos de trabajo y donde se han invertido más de 6,5 millones de euros en los últimos cinco años. Y por ello afirma que este acuerdo es motivo de orgullo para el grupo Lactalis, esperando que esta colaboración permita dar continuidad a todo el trabajo realizado hasta ahora por el club y sea solo el inicio de muchos éxitos. Y forma parte del compromiso que tenemos en general con esta población, con Villarrobledo. Nosotros empleamos a más de 200 personas en Villarrobledo. En los últimos años hemos invertido más de 6 millones de euros en la fábrica. En los próximos dos años continuamos con ese nivel de inversiones también muy, muy, importante y por lo tanto ese compromiso que tenemos con el entorno se tenía que materializar de alguna forma y qué mejor forma que asociar nuestra marca a un proyecto tan ilusionante como el que vosotros tenéis. Valores como la ambición, en el mejor sentido de la palabra compromiso y sencillez se conjugan en esta colaboración entre la empresa y el club de baloncesto, poniendo en valor el alcalde la labor realizada por el CBV durante todos estos años por el deporte local, trayendo éxitos a Villarrobledo e inculcando importantes valores entre los jóvenes a través de su cantera que no deja de crecer. Es la ambición, la ambición sana. Yo creo que en el mundo de la empresa como en el mundo del deporte la ambición es algo que es intrínseco a nuestra actividad y estoy seguro, estoy convencido de que esa ambición va a permitir que este proyecto crezca y Dios quiera que lo veamos mucho más arriba todavía de lo que hoy está y ahí estaremos acompañándonos, no es por meter presión a los jugadores ni a la directiva, pero esperamos que este apoyo tenga ese recorrido muy largo. Esa ambición forma parte de nuestro ADN. Y en segundo lugar, el segundo valor que tenemos es el compromiso y eso lo hemos visto, lo hemos visto cuando os hemos conocido la implicación que tenéis vosotros. Y el último valor que nos destaca es el valor de la sencillez, las cosas simples, sencillas y yo creo que esos tres valores los hemos visto reflejados en vuestro proyecto y por eso estamos tan ilusionados de compartir con vosotros esta iniciativa. Asimismo, Bueno valora el trabajo del Grupo Lactalis, asentada en Villarrobledo, que crea riqueza y empleo en la ciudad y que demuestra con este acuerdo su compromiso de seguir integrándose e informar parte de la vida de la localidad, en este caso a través del deporte. El CBV que recorre España y que pone a Villarrobledo en el mapa lucirá ahora la marca El Ventero, una fusión positiva, dice el alcalde, en la que se han invertido muchas energías para materializarla, augurando muchos éxitos en esta relación y para el club local. Trabajando bien y con ese compromiso y desde la sencillez y desde un club que ha nacido hace ya más de 25 años, esos 26 años de historia que tiene y siempre se ha calificado por algo por hacer bien el trabajo. Y yo creo que si lo han hecho bien con dificultades, yo creo que, bueno, no es que las dificultades vayan a desaparecer precisamente, pero bueno, yo creo que tener el apoyo por fin de una empresa potente como es Lactalis, pues yo creo que eso al final pues ayudará mucho. Y en ese sentido, pues de ahí que la presencia de esas dos nesos de unión, como es, pues bueno, pues lo que es la producción de Villarrobledo y lo que es ese desarrollo educativo que yo creo que se hace en este club, pues yo creo que al final esa fusión es positiva para Villarrobledo, esa fusión hay que explotarla y cómo no, en ese sentido, con la Administración del Ayuntamiento tenía que apostar y de ahí pues que hayamos puesto muchas energías y recursos en que al final pues esta unión se diera.